Hola señores No es siempre, el libro termómetro que todo llevo Se comunica con todos, bien, Sandra ¿Con tantos fantasmas? ¿Con tantos fantasmas? ¿Alguien puede llevar? A ver, con cada uno lleve termómetro suficiente ¿Alguien puede llevar un crucifijo? Yo llevaría al principio un termómetro también Para detectar rápido la habitación ¿Lo llevamos juntos? No, pero el crucifijo primero tienes que encontrar la zona Y luego echas el crucifijo Pero mira, si quieres llevo yo el crucifijo Y vamos mirando con el termómetro Vale Hace falta foto del fantasma Y salgo Llevo el interno, movimiento Y la sala, para dejarlas mis camas ¿Quién lleva los crucifijos? Nadie creo ¿Alguien tiene los crucifijos? No, lo he dejado Para llevar el crucifijo ¿Podréis mirar aquí? Voy a mirar Aquí, aquí, aquí Es aquí Ya no me la niña, ¿dónde está la luz? He puesto ya el crucifijo aquí Voy a ir a por la luz ultravioleta Has escrito en el libro ya, eh ¿Es que te lo faltas mal? Sí ¿Lo has escrito? Diz No lo he visto Diz por favor de hierro, eh Me parece, ¿no? No es fantasma Voy a llevar la cámara No 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 puedo correr No se vio Sí Qué mal rollo, ¿yo tenéis van? Sí Ah Vamos, vamos Pues quitándome De momento, la dejo 0 Pero la salida ha pasado, eh Dejo este momento, eh Pues la salida ha pasado ¿En serio? Sí Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Alguien tiene cámara? ¿Alguien tiene cámara? Yo llevaré ahora Yo ya he llevado la cámara con el trípode, eh Yo ya he llevado la cámara con el trípode, eh No veo No veo Me llevo un MF Me llevo un MF Ah, no No, espera, no Coño Me llevo un MF Me llevo un MF No llevo, no veo huellas ¿Qué pasó? ¿Podéis separarme la luz porfa? Mira a ver si hay orbes Sí, espera un momento Ah, pasa por el sensor de movimiento Ya No hay orbes No hay orbes No hay orbes No hay orbes Sí, hay orbes ¿Hay orbes? Sí, sombra o yurei Sí, sombra o yurei El yurei es, eh, temperaturas bajo cero Y la sombra es MF nivel 5 Voy a dejar el MF O sea, no es mejor Hay doce Eh, ¿qué? Eh, vao, vao, vao ¿Qué, qué? Vao Vao, temperaturas bajo cero Sí Que alguien ponga la termómetro Esa es la entrada ¿Confirmamos que entramos bajo cero? ¿Confirmamos que entramos bajo cero? Entrad si queréis Pero ya te digo lo que sí Me parece obetvado Voy con un termómetro Yurei, yurei Mira ¿Está tirado? Está tirado ¿Está tirado? Sí Confirmado con el mismo metro pero Esa es la entrada de abajo es la entrada de abajo ¿Vale? ¿Vale? Nos queda el otro tipo y el otro lado acá Nos vamos a quedarnos en la sala La cámara está en el palaón Nos podemos quedar todos y comunican con todos No sé si te vayamos todos con el otro conocimiento también por si ahora subimos y haremos fotos cuando se amanezca. Sí. Un segundo. Aún no se quede amanezca dejando lo que queráis. Ya me voy a ir haciendo de momento. A ver que para bien. Tienen un gran impacto por dos individuos. Se puede usar varillas de incienso para que no se pase por ahí. Pero bueno, lo que queremos es hacer una foto. Vamos a hacer fotos cuando aparezca. Como la cordura no va bien. Vale, voy a coger otra cámara. Yo. Tenemos una cámara cada uno y cuando aparezca me traigo a contacto. Llevo un poco de un cifo por si acaso no se quita el que tenemos. Pero somos como ataque dos o más veces hemos llegado. Bueno, tenemos que agarrar fotos antes de que pase. ¿Cuál es eso? Estamos acá de la entrada. Yo creo que no durará tanto. Podemos esconder de otra habitación no dura al menos. Me va a asustar más el glitch de la cortina esta. Vamos a ver así. Ese era un gancho. ¿Alguien se acuerde de cómo se llamaba? No. Hostia, no se que Thompson. William Thompson. William Thompson. William Thompson. William Thompson. Esos pasos no hemos sido nosotros. Zuckeblier. esohalte de reiels de reiels. Madaev weel lou numbers. Se austro. Ayerọt. La universidad de reiels. Su hermano. Al menos no es alemán ni es ruso. Madaev bra mastery. eso le gusta más te gusta eso, eh, perra ¿dónde está el enemigo? ¿está allí? uy, uy, uy ¿quieres asustarnos? venga, asustanos ahí está hacen a la puerta, pues ya está atacando, eh pero no nos atacan a nosotros así, pero no está bien ya está por la puerta ¿estás aquí? si estás aquí marca tu bailecito el formite hijo de puta el sensor de movimiento palpa de abajo por aquí si hago una foto si hago una foto, eh salgo, miro al camión a ver si he saltado la misión del cruce fijo si, porfa y a ver si he contado alguna interacción no, no, ya no hay que darme un accidente ¿falta un crucifijo o soy yo? no no ha saltado, no ha saltado no, pero a ver si es ha habido actividad 10 pero no ha saltado lo de que alguien proteja a un... no, no ha saltado la misión del crucifijo Ya lo sé, lo sé, lo veo. ¿Qué? Tenemos huellas aquí. Interacción, ha contado. Vale, busco adentro. Ah, cortina de los cojones. Danos una señal. ¿Te gusta el roll? Haznos una señal. Danos otra señal. ¿Quieres echar una partida de roll? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Son sólo seis horas para hacer roll. Manifiéstate. Tienes todo el tiempo del mundo. Tú no tienes ni que trabajar, hijo de puta. Tienes hasta suerte. Danos una señal. Por favor. Chúpame el pie. Venga. Danos una señal. Puta madre. No lo estoy fotografiando. Me sirve. Al, 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 al. Sí, pero desde mi ángulo no veía una mierda. A ver tus fotos. Porque yo no he visto nada. Solo se me puede echar una. Y entonces una foto. Bueno, no iba, no iba. Se la he hecho yo. He, ha ido a asustar. Ah, la mía contó una mierda. Y la otra, la mía. Solo se ve la sombra. Sí, no apareció como tal. Pero... Sandra White. Anda que sí, William. Mis cojones. Sandra White. Venga, yo me quedo aquí. A ver si salta 10. Ah, qué bonito, ¿no? ¿Has visto, pues? Venga, va. Que estén más cojones que yo. Todo el team. Venga, no seas cobarde. Es que a ver si salta y no sabéis qué. Además son dos usos. Al tercero lo vais a comer. Venga, hombre. Venga, hombre. Y vosotros. Venga. 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 Es una cámara más. Sí, tengo una. Vale. Yo tengo una. A mí me quedan dos carretes. Dos fotos de carretes. Está pasando todo por ahí. Me gusta. Me gusta el fútbol. Venga, vamos a interaccionar con él. Hablo otro idioma. ¿Lo hablo bien? Vaya dos. Los Ghostbusters. Está a tres. Nos están tendiendo a protección. Ha saltado la misión. A seis. No. No ha llegado a diez. Ve, 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 ve. Te vas a dejar la garganta por hacer el tonto. Bueno, bueno. Me da igual. Me das miedo. Para. Contacta con nosotros. Está a cero. No le ha gustado. Por favor. Somos tus amiguitos. Vale, además le he puesto un nombre. Sandra White. Venga, va. Sandra White. Sandra White. ¿Estás por aquí? ¿Te llamas? Anda, pues sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Necesito un nuevo cantante en mi grupo de Black Metal. Sal, vente. Te escucho doble, cabra. Vente con nosotros. No nos lo has convencido, eh. Decirle, Sandra White. Hazme una señal. Tenemos mucha falopa. Sandra Blanca, estás por aquí. Eso que has pisado no era sal. Tampoco eran nevados. Asalta la misión. No, hasta tres. ¿Quieres tan loca? No, no, no. Fíjate en la pizarra, no en lo que ponga ahí. Las dos cosas. Y no. No has saltado. Ya que te quedas ahí acojonada, al menos sé más pluriempleada. ¿Por qué no habláis y hacéis vuestro trabajo bien? Ah, venga. José Luis. Hija de puta, 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 hija de puta. Ven y aparece, hija de puta. Motherfuckin' Sandra White. Sandra White, you are a fucking bitch. Suck my dick. El poder de la cortina te ayude. Vale. Decisor, me asento su nombre, a ver si se escucha mejor. Sandra White, manifiestate. Sandra White. Sandra Blanca. Sandra White. White Power. Se ha hecho, se ha hecho mucho. Huid de ahí ya. Vámonos pa' casa. No grites tanto, coño. Vámonos pa' casa. Gracias. Chabien, no cierres la puerta. No te voy a dar el terror mínimo con la cabeza. Ah, eso tiene que ir pa' ti. Pues no ha subido a 10, pero ha saltado. Por eso te he dicho que te fijaras en la pizarra. A veces no tiene que subir a 10 para eso. Igual lo para antes de que llegue. Mmm, fíjate a ver. Bueno, tenéis al Yurei y ha marcado todos? Yep. Pues a casita. Y mi capitán. Buen trabajo muchachos. Madre mía, somos ya unos expertos en esta mierda. Mierda, 180. Pero que grosada.